¿Cuál es el corto de la utilización de la energía? Cuando la gente lo vea, una sorpresa, todo un descubrimiento con final inesperado. Lo que hemos intentado es extraer las enseñanzas de estos cuatro cortos, trasladarlas a ejemplos concretos, ubicarlas en lo que podría ser el hogar de cualquier ciudadano español e intentar enseñar cómo hacer este ejercicio de eficiencia, de ahorro, de respeto medioambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!